Una victoria agónica sacó la noche de este sábado en el Estadio Independencia de Estelí, el Tren del Norte. Un gol por cero ganaron los locales ante un chinandega que llegó impresionando a la casa del actual campeón nacional. Creo que nos vamos contentos, tranquilos, porque venimos a hacer lo que nosotros consideramos un buen partido, tratar sí de llevarnos los tres puntos, pero bueno, ni modo. Sabíamos que teníamos que dar todo para sacar el equipo adelante, del puesto donde estamos. Sabemos que así tenemos que trabajar los últimos partidos, son finales para nosotros, para que el equipo pueda salir del lugar donde está. Este resultado prácticamente a ustedes los pone más en la cuerda floja. Sí, sabemos que estamos en un último lugar en la tabla general, pero la verdad que tenemos un partido en casa el miércoles, tenemos que sacar otros tres puntos. Los de la franja roja dominaron en gran parte la posesión del balón, pero un descuido de la defensa permitió el único gol del Real Estelí, que llegó en una impresionante anotación de Samuel Wilson al minuto 44. Yo creo que no fue un buen partido en general para nosotros, tenemos que seguir trabajando, tenemos dos partidos más en esta semana que viene, yo creo que es necesario mejorar bastante porque hoy no tuvimos una muy buena actuación que se diga. Hay aspectos en el ataque que debemos de mejorarlo, muy imprecisos, poca profundidad, y es ahí donde tenemos que enmarcarnos esta semana. Yo creo que estos equipos pelotean mucho, estuvimos muy bien parados en el fútbol aéreo, pero siempre tenemos que estar cuidándonos las espaldas, y eso no lo estábamos haciendo el día de hoy. El partido dejó 11 tarjetas amarillas, de estas, 8 fueron para los naranjeros y 3 para los locales. Además, ambos se llevaron una roja, estas se las adjudicaron a Silvio Mendoza al minuto 64 y a Franklin Ulises López a los 85. Con imágenes de Jairo Leyva les informó Jimmy Alvarado.